Maridaje, cosecha, cuerpo, sabor. Eso es el Club del Vino, las mejores recomendaciones para conocedores y fanáticos del vino, con Javier Rivas. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días a todos los auditorios, a todo el equipo. Está mucho gusto estar contigo, que el fin de semana me la asistí. Gracias Javier por estar aquí con nosotros. A ver, se escucha un poquito mal, ojalá podamos arreglar el audio. Y bueno, antes de entrar al tema que nos vas a desarrollar hoy, Javier, los anuncios parroquiales de este viernes. Bueno, pues estamos en medio del Buen Fin, un Buen Fin, que no sé por qué llaman Buen Fin, son 12 días de promociones oficiales. Y hoy, el día de hoy, 13 días, 10 días de las brujas. Tenemos toda la cerveza con el 20% de descuento. Y también, a partir de hoy, hasta el lunes, entran muchos whiskeys y tequilas, bastante emblemáticos, con descuentos variados, muy agresivos. Y luego, la semana que viene, también habrá otros productos. Sí. Este, en fin, esos son los alimentos que tenía comerciales para el día de hoy. Sí. Y hoy te quisiera hablar de la uva Pinot Noir. Me quedé con ganas de hacerlo la semana pasada, pero hoy lo hago, con mucho gusto. Sí, adelante, Javier. Es una de las uvas, digamos que más exquisitas, más buscadas, digamos que, no sé, de las favoritas, ¿no? Sí, fíjate que no es favorita, curiosamente. Es la más fina de todas las uvas, la más fina, la más delicada. En fin, tiene una serie de cosas que ahorita les explicaré. Su nombre viene porque sus racinos parecen piña, son cónicos, y es negra, entonces, piña negra. O sea, sería la traducción del francés al español, Pinot Noir, así sí, eso significa. Es muy difícil de producir. Entonces, los productores, híjole, dicen, parece que la creó el diablo, pues, ¿no? Porque es intolerante a la sequía, al calor excesivo, y al mismo tiempo a la lluvia. Le gusta el clima fresco, pero mucho sol, en fin, hay muy poquitos lugares en el mundo donde se puede producir. Entonces, encuentra su lugar natal, su cuna es Borgoña, en Francia, y con ella también se elabora, aparte de, es la única uva tinta permitida en Borgoña, las 22.000 hectáreas que están en esa denominación de origen, es la única tinta, la Pinot Noir, y también se utiliza, es una de las tres uvas permitidas en Champagne, y en otras partes de Francia, pero encuentra sus segundas de finos o segundos o terceros en las costas de nuestro Pacífico Americano, sobre todo en California, en Oregon, y en Chile. Hay muy buenos tinta noirs en Nueva Zelanda, y en Salmania, en Australia también se dan muy buenos tinta noirs, y en algunas otras partes del mundo, pero desacuado. Como podrás ver, en México no encontramos un clima muy apropiado para ello, ¿no? Pero sí, sí, sí hay dos o tres lugares donde sí. En fin, el día más caro que conozco yo en un anaquel exhibido en una tienda, es un pinot noir y se llama Romaní Contín, y vale 250 o 300 o 350 mil pesos, una botella de 750 mil litros, así regular, es de un viniero específico en Borgoña, que tiene más o menos dos hectáreas, producen 6 mil botellas al año, no todos los años, y es un muy buen año para que produzcan, o sea que producen 60 millones de dólares año con año, nada más de las botellas que venden de ahí. Entonces, ya estamos hablando de un vino, o sea, una uva tremenda, emblemática, muy buena, que hace un vino súper caro. Entonces, de ahí viene lo atractivo. La parte que no nos gusta, bueno, la parte es fundamental para que esta uva se produzca bien. Cuando el clima no está apropiado, el vino no sabe bueno, sabe plano, no tiene gracia. Cuando el clima es bueno, el suelo es calizo, hay soles, el binomio sol y frescura, el vino sale súper bueno, súper bueno como este, ¿no? Hace unas veces hay un escritor que se llama Antonio Daloni, muy importante, y dijo que realmente él aprendió de vino, con los vinos de Borgoña, porque ahí solo se producen vinos tintos continuos, no hace, y que la diferencia son los suelos y los climas y la exposición al sol, y es cierto, es una uva camaleónica, es un término que yo tengo, que es camaleónica, o sea que sabe al sitio donde se produce. Entonces, si te acuerdas de una película que hubo hace, en el 2004, una película que se llamaba Tideways, en español se llamó Entre Cotas, ganó uno Oscar, y tuvo la nominada mejor película, etcétera, y hablaba de la historia de un divorciado que iba por ahí, con un amigo como, pero no sé cómo estaba la cosa, y el hombre, el protagonista, hablaba de la Pinoa Noir como la mejor uva del mundo, ¿sabes? Y tuvo unas cosas despectivas de otra uva, la cosa es que, a raíz de esa película, el consumo de Pinoa Noir subió como 20 o 30% en Estados Unidos, y se cayó un poquito la otra variedad que menos creció, pero lo que sí es cierto es que a raíz de esa película, el consumo de vino al general subió, y la Pinoa Noir fue volteada a ver en general, ¿no? En fin, ¿cómo podemos describir un Pinoa Noir, si es la parte más útil de lo que voy a decir hoy? Casi todas las botellas de Pinoa Noir son borgoñesas, o sea, no tienen nombres, son como la botella de champán. El color del vino suele ser clarito, porque es una uva de piel muy fina, que no da muchos caminos, entonces suele ser bajito, pero no necesariamente siempre es bajito. Tiene un color, el color siempre es de tono rubí, amorasadón. El aroma es siempre, siempre, siempre debe de tener una nota cereza. Frambuesa, casis, y cuando hay complejidad se aprecia algo de regaliz, que es un dulce rojo retorgido, salegrea y café tostado. Yo siempre digo que un buen Pinoa Noir sabe a chocolate oscuro con cereza envinada. Esos dulces que no les gustaban de niños, ¿no? La boca es cerosa, siempre cerosa, nunca es pánico, pero sí suele ser potente porque da bastante alcohol. Esa es la descripción general de un Pinoa Noir. Para beber un Pinoa Noir hay que tener en mente dos palabras principales. Calma, porque es delicado, y delicadeza. Calma y delicadeza. Son esas las palabras claves para beber un Pinoa Noir y disfrutar. Hay un amigo, hace varios años con mi amigo Joan Bueno, que a lo mejor nos está escuchando, que le dije esas dos palabras de alguna forma, y el hombre cambió de opinión de un mismo vino, porque realmente como que hay que tener este instructivo para beber un Pinoa Noir. Aunque los mejores Pinoa Noir son de Borgoña, no todos son tan carísimos, los hay de menos de 500 pesos, de diferentes partes, la misma Borgoña, hay de Nueva Zelanda, el Pink Crawford, varios de Sudamérica de Chile, como ya dije, y otros de California. Hay bastantes vinos Pinoa Noir, más de los que nos podemos imaginar. Y bueno, pues esta es la Pinoa Noir, la uva incomprendida, la más delicada y fina del mundo para mi gusto. Y tengo dos preguntas y dos que tienes que regalar para el público. Exactamente, y vamos a ponerle las preguntas. Bueno, vamos a compartir las preguntas con la audiencia de Estereo 100. Bien, la primera pregunta, la respuesta debe quedar en nuestra página de Facebook de Estereo 100. ¿Y cuál es la pregunta, Javier? ¿Cuáles son las dos palabras claves para beber y definir un Pinoa Noir? Sí, el Johan Bueno se lo debe saber, ¿no? Yo creo que sí. Sí, bueno, entonces, ¿cuáles son las dos palabras clave? Bien, y luego, ahora, la segunda pregunta es por la primera persona que nos responda por escrito en el WhatsApp 662316103. Y la segunda es para llevarse un Cibar y Pinoa Noir, el primero también es un Pinoa Noir chileno, Ben Tisquero. La segunda es un Cibar y Pinoa Noir chileno también. ¿Por qué las costas de Chile y Estados Unidos son tan propicias para la Pinoa Noir? Muy bien, ¿por qué las costas de Chile y Estados Unidos son tan propicias para esta uva? Y, bueno, las respuestas las vamos a recibir aquí y los ganadores se las vamos a compartir y les vamos a dar las instrucciones de cómo recoger estas botellas, cómo ir por estas botellas. Javier Rivas, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a toda la gente, gracias por escucharme. Gracias, nos escuchamos el próximo viernes. La siguiente viernes, sí. Esto fue El Club del Vino, las mejores recomendaciones, historias y tips para tu maridaje con Javier Rivas.